Llevo varias horas sentado a la mesa de este café Pero tú no llegas y me desespero por volverte a ver Tu nombre en un papel tímidamente escribiré Amor que quema, amor que duele, amor, amor Amor que hiere, amor que duele, amor, amor Llegas apurada tratando de darme una explicación Pero ya no importa, te tengo de frente a mi corazón Tu nombre en un papel tímidamente te regalaré Amor que quema, amor que duele, amor, amor Amor que hiere, amor que muere, amor, amor Amor que quema, amor que duele, amor, amor Amor que muere, amor, amor Amor que quema, amor que duele, amor, amor Amor que quiere, amor que duele Amor que quema, amor, amor Buena suerte, mi vida, mi fe, pero aquí no estás, pero aquí no estás. Las noches son tan largas cuando no estás, el sol en la mañana no brilla más. Eres en mi camino, la luz claridad, ¿cuándo volverás? ¿cuándo volverás? Atrapado, no puedo salir, en tus redes soy preso de ti. Atrapado, no puedo escapar, son tus besos que me hacen quedar. Atrapado, me tiene tu amor, qué locura, no sé dónde estoy. Atrapado, me tiene el mujer, si no vienes, no sé lo que hacer. ¿Cómo pasan las horas? Los días se van. Pasa la primavera, otoño vendrá. Cuando llegue el invierno, mi abrigo serás, ay, dónde andarás, ay, dónde andarás. Las noches son tan largas cuando no estás, el sol en la mañana no brilla más. Eres en mi camino, la luz claridad, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Atrapado, no puedo salir, en tus redes soy preso de ti. Atrapado, no puedo escapar, son tus besos que me hacen quedar. Atrapado, me tiene tu amor, qué locura, no sé dónde estoy. Atrapado, me tienes mujer, si no vienes, no sé lo que hacer. Atrapado, no puedo salir, en tus redes soy preso de ti. Atrapado, no puedo escapar, son tus besos que me hacen quedar. Atrapado, me tiene tu amor, qué locura, no sé dónde estoy. Atrapado, me tiene tu amor, toda mi vida, regalaría por no perder. Cada momento, cada minuto, en tu querer. Pero te alejas, cuando me acerco, no sé por qué. Como si hubiera, como si hubiera, una barrera, entre los dos. Brumas, en nuestro camino ahora, hay solo brumas, que nos dejan ver el claro de la luna, y oscurecen nuestros sueños más y más. Siento, que me dejo más de ti a cada momento, y la forma de acercarme yo no encuentro. Tú le pones brumas a nuestra ilusión. Cierro los ojos y te recuerdo como ayer. Cuando reías, cuando gozabas, nuestro querer. Ya no es lo mismo, algo ha cambiado, no sé por qué. Hoy se oscurece nuestro destino, porque otra vez. Brumas, en nuestro camino ahora, hay solo brumas, que nos dejan ver el claro de la luna, y oscurecen nuestros sueños más y más. Siento, que me alejo más de ti a cada momento, y la forma de acercarme yo no encuentro. Tú le pones brumas a nuestra ilusión. ¡Suscríbete al canal! 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 No es necesario, que no te miraré, cuando pases frente a mi, con una espina en el pecho, así tendré que vivir. Hay amor que en mi acceso, que no sé más que sufrir, con esa espina clavada, que no la puedo arrancar, sin tu amor no soy nada, y nada más quiero amar. No des vuelta la cara amor, sigue de frente, que no sospecharán, de tu amor y mi amor. No des vuelta la cara amor, que no hay culpables. Este amor se terminó, con aquel frío adiós. Con una espina en el pecho, así tendré que vivir. Con una espina clavada, que no la puedo arrancar, sin tu amor no soy nada. Con una espina en el pecho, así tendré que vivir. Una espina en el pecho. Sin tu amor no soy nada Y esa mujer me está matando Su forma de mirar no soportaré Sabes que estoy disimulando No sé por qué Quiero tener un momento sola Decirle que me cae bien Que en el amor no hay verdad ni en bodas Por eso mi bien Dame una noche solo para mí Déjame sentir el fuego de tu amor Abrázame fuerte que yo te daré Toda la pasión Dame una noche no te pido más Quisiera tener la oportunidad De tener tus labios muy cerca de mí Para amarnos más Por una mujer me vuelvo entero Eso mi bien ya lo sabrás Sabes que estoy en este juego Y no puedo más Y no puedo más Déjame sentir el fuego de tu amor Abrázame fuerte que yo te daré Toda la pasión Dame una noche no te pido más Quisiera tener la oportunidad De tener tus labios muy cerca de mí Para amarnos más De tener tus labios muy cerca de mí 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 Adiós Aunque me quede sin la luna y el sol Sin las arenas y las aguas del mar Tengo tu vida que me da tanto amor Está de manera Y si al lucero se pusiera a llorar Y no se viera la cruz del sur Tengo tu vida que me da tanto amor Está de manera Alguien como tú difícil volveré a encontrar Alguien como tú difícil Está de manera Está de manera Está de más Está de más Aunque me quede sin la luna y el sol Sin las arenas y las aguas del mar Tengo tu vida que me da tanto amor Está de manera Está de manera Y si al lucero se pusiera a llorar Y no se viera la cruz del sur Tengo tu vida que me da tanto amor Está de manera Alguien como tú difícil volveré a encontrar Alguien como tú difícil volveré a encontrar Alguien como tú difícil Está de manera Y no se viera la cruz del sur Está de manera Está de manera Felicidad es tenerte a mi lado A cada minuto mi amor Felicidad es poder abrazarte muy fuerte Sentir tu calor Cuando tú estás en locura Dormir abrazado juntitos tú y yo Cuando te vas Siempre guardo en mis labios El rico sabor del amor Guárdale un beso A mi corazón Inolvidable Con toda pasión Guárdale un beso No digas que no Que estás celoso De tus labios mi amor Felicidad es poder sonreírle a la vida Y al mundo tú y yo Felicidad es andar de la mano Así libremente los dos Amar así Me provoca decir la locura que siento por ti Verte reír Me contagia Me da tanta fuerza Me hace feliz Guárdale un beso A mi corazón Inolvidable 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 Con toda pasión Guárdale un beso No digas que no Que estás celoso De tus labios mi amor Guárdale un beso A mi corazón Inolvidable Inolvidable A mi corazón Inolvidable Con toda pasión Guárdale un beso Guárdale un beso No digas que no Que estás celoso De tus labios mi amor De tus labios mi amor Guárdale un beso 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 Abro los ojos y pienso, si lo de anoche fue un sueño O fue realidad, la locura de besarte Estar contigo y tocarte, salir corriendo a buscarte Me tiende muy mal Tú lo percibo mil veces, de maneras diferentes Ya no pienso en razón, estoy loco por ti Cuando llegaste a mi vida, supe que ya no podría Detener esta locura, locura por ti Dame, dame de tu boca, ese beso con pasión Dame que tu amor provoca, locura a mi corazón Dame que me quema el fuego, estoy aliando por ti Dame, dame que no puedo, no puedo seguir así Cuando escucho tus pasos, salgo corriendo a buscarte Allí me esperan tus brazos Y me abrazo de ti Y tu sonrisa provoca, la alegría de tenerte Es todo tan diferente, si estás junto a mí Tú lo percibo mil veces, de maneras diferentes Ya no pienso en razón, estoy loco por ti Cuando llegaste a mi vida, supe que ya no podría Detener esta locura, locura por ti Dame, dame, dame de tu boca, ese beso con pasión Dame que tu amor provoca, locura a mi corazón Dame que me quema el fuego, estoy aliando por ti Dame, dame, dame que no puedo, no puedo seguir así Dame, 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 Me estás matando de a poco, no puedo más Siento tu cuerpo tan tibio cerca de mí Acariciando tu pelo quiero morir Mis labios y tus labios unidos están Me vuelves loco mi vida con tanta pasión Nos acompaña la noche y una canción Suave, suave, muy suave Suave, juntos muy suave Baila conmigo esta suave, muy suave canción Suave, suave muy suave Baila conmigo esta suave, muy suave canción Mi corazón está a punto de estallar Mi corazón, tus manos me aprietan tan fuerte que no puedo escapar Siento tu cuerpo tan tibio cerca de mí Entre caricias y besos quiero morir Suave, suave, muy suave, muy suave Suave, juntos muy suave Baila conmigo esta suave, muy suave canción Suave, suave, muy suave, muy suave Suave, juntos muy suave Baila conmigo esta suave, muy suave Baila conmigo esta suave, muy suave canción Suave, suave, muy suave Baila conmigo esta suave Suave, suave, muy suave Suave, muy suave Suave, juntos muy suave Baila conmigo esta suave, 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 muy suave, muy suave Baila conmigo esta suave, muy suave, muy suave, muy suave Baila conmigo esta 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 suave, muy suave, muy suave